A más de una semana del operativo realizado por la Marina Armada de México en la colonia Jardines de la Patria, en el municipio de Zapopan, Jalisco, que derivó en la detención de Félix Beltrán León, mejor conocido como el Falso Chapito, así luce la casa donde supuestamente vivía. Se trata de una lujosa residencia, cuenta con cuatro amplias recámaras, un gran patio trasero, recubierto con un extenso jardín. La casa luce vacía, sin un solo mueble, pero limpia. La puerta de la entrada del cancel se encuentra dañada. A decir de los vecinos, Beltrán León era conocido como un joven tranquilo, al que muy pocas veces se le veía en la calle. Milenio Televisión realizó un recorrido por un lote de autos donde presumiblemente trabajaba Beltrán León, el cual se localiza sobre la carretera a Chapala, cerca del Aeropuerto Internacional de Guadalajara. En ese mismo punto, el 21 de mayo pasado, fue ejecutado David Mendoza López, supuesto dueño del establecimiento, por cuatro sujetos que sin mediar palabra alguna dispararon en su contra. Hasta el momento las autoridades no han dado a conocer el móvil de este crimen. Para Milenio Televisión informó Jorge Martínez.